Quiero saludar a Gonzalo Gimiot, abogado del Foro Penal Venezolano, además de estos dos alcaldes que permanecen detenidos. Doctor Gimiot, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuando pensamos que estaban dejando en libertad una cantidad de venezolanos detenidos, vemos que este número aumenta progresivamente, porque cada día hay más y más detenidos. Ayer supimos que un grupo de estudiantes en Caracas fue enviado al Rodeo 2 y al Rodeo 3 y entendemos que la juez ni siquiera quiso escuchar los argumentos de la defensa. Al día de hoy, ¿cómo estamos? Buena tarde. Muy buenas tardes, Gidania. Bueno, la cosa se ha puesto mucho más delicada. A esta hora en la que estamos hablando, tenemos confirmadas desde el 2 de febrero 1.736 detenciones. De estas 1.736, 59 han terminado ya en privación de la libertad durante el proceso y hay 845 personas que están sometidas a proceso bajo medidas cautelares. Esto te refleja claramente que hay un esquema sistemático planificado desde el poder para criminalizar la protesta. Todas estas personas son personas que de alguna manera habían sido, estaban protestando, estaban manifestando o en muchos de los casos también son personas que sencillamente estaban pasando por algún lugar en el que se está dando la protesta y bueno, y estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado y se las llevaron pues también. Y están siendo procesadas por el simple hecho de hacer lo que la Constitución te permite hacer, que es sencillamente transitar. Además de esto, tenemos 59 casos corroborados y confirmados al día de hoy de personas que han sido torturadas mientras han sido detenidas y 18 asesinatos confirmados de actos del poder, es decir, de fuerzas en seguridad del Estado o de los colectivos estos que actúan amparados por cuerpos de seguridad del Estado contra manifestantes, contra personas que estaban protestando. Este es el lamentable saldo que tenemos al día de hoy. A esto hay que sumarle lo que ocurrió el día de ayer con el señor Enzo Escarano y con el señor Parra que es absolutamente aberrante. Es una sentencia que no tiene ni pies ni cabeza. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y yo creo que es bueno que los juristas que nos están oyendo en este momento tomen nota de esto, se constituyó como si fuese un tribunal penal y sin juicio, no solamente procesó, sino que además condenó, no es que lo detuvo, no es que lo mandó a privar preventivamente de su libertad, no, lo condenó al señor Enzo Escarano a cumplir una pena ya directamente, usurpando de manera definitiva las funciones de los tribunales penales. Hoy estábamos precisamente haciendo un análisis de eso y ni en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ni en la Constitución tiene la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la capacidad, la potestad, la atribución de constituirse como un tribunal penal y mucho menos, por supuesto, la de juzgar a una persona sin proceso, porque eso fue lo que pasó el día de ayer, en un juicio sumarísimo, sin posibilidad alguna de ejercer una defensa seria, pese a los esfuerzos que se hicieron, una persona fue condenada y no solamente fue condenada y privada de su libertad, sino que además se le removió de su cargo de alcalde por el simple hecho de ser un alcalde opositor y ya al día de hoy el CNE aquí en Venezuela, la autoridad electoral, está convocando, está preparando el cronograma para nuevas elecciones en esa zona de la que el señor Enzo Escalano era alcalde y esto es una completa aberración desde cualquier punto de vista. Ahora, recuerdo haber leído la opinión de Ramón Piñango en un Twitter y quiero preguntarle, doctor Gimiot, en relación a... Él decía, en Venezuela hay una suspensión de garantías de la peor manera, la hay de hecho, es decir, no la hay de derecho, no se ha decretado, pero cuando se instala un tribunal de la manera que se instala, como usted lo acaba de describir, hay que preguntar, ¿en qué momento se suspendieron las garantías en Venezuela? Bueno, yo creo que desde que comenzaron las protestas nosotros estamos viviendo un estado de excepción, de hecho, el gobierno no ha tenido el coraje de asumir que ha suspendido formalmente y de manera absolutamente inconstitucional, además y contraria a todo lo que son los tratados internacionales sobre la materia, ha suspendido formalmente y materialmente todas y cada una de las garantías constitucionales que van desde la garantía del derecho a la vida hasta la garantía de ser sometido a un juicio con las debidas previsiones, con las debidas restricciones que se imponen a las autoridades en estos casos. Eso es lo que está pasando materialmente en Venezuela en este momento. Aquí se te detiene sin fórmula de juicio, sin estar cometiendo ningún delito y sin orden judicial, después se te procesa sin tener pruebas o elementos válidos que justifiquen ese procesamiento, y ahora, como ocurrió lamentablemente el día de ayer, no solamente te condena un tribunal que no es un juez natural para ejecutar este tipo de acciones, sino que además es un tribunal que está usurpando las funciones de otros órganos del poder público, de otros tribunales, sin tener competencias ni constitucionales ni legales para ello. Esto es muy grave lo que pasó ayer. Esto no se había visto ni siquiera en las más férreas dictaduras de toda la Latinoamérica, de todo lo que ha sido el siglo XX y el siglo XXI. Esto nunca había ocurrido, es la primera vez que pasa, y esto es verdaderamente muy grave. Doctor Jimiot, usted señala que, digamos, en el análisis que se ha hecho en este mes, y hay unos días de protesta, hay un patrón sistemático de detención, hay un patrón sistemático de conducta hacia los detenidos que llevan a criminalizar la protesta. Yo le pregunto, si hay un patrón sistemático, alguien dio la orden. ¿De dónde viene esa orden? Bueno, evidentemente, esto es una conducta directamente amparada por el Poder Ejecutivo, que definitivamente no ha escatimado en saltarse a la torera cualquier previsión legal y constitucional para estigmatizar a todo el que proteste contra el gobierno como un criminal. Pero yo te voy un poco más allá. De los 1.730 y pico detenidos que ha habido hasta la fecha, 1.399 son estudiantes. Es decir, hay algo que está como muy claro, pero es que hay un patrón directo de actuación contra jóvenes por el simple hecho de ser estudiantes. Es decir, contra una población civil absoluta y plenamente identificada con lo que es el movimiento estudiantil. Esto es definitivamente muy grave y responde a una planificación. También hemos visto y tuvimos recientemente en el Foro Penal Venezolano una reunión con todos nuestros coordinadores a nivel nacional que los patrones de maltrato en los arrestos, de torturas una vez detenidos y de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que se somete a estas personas que son privadas de la libertad son similares en todos los estados de Venezuela. Lo que te hace ver y da cuenta definitivamente de que esto no es un hecho aislado ni mucho menos no planificado. Estas son situaciones que están orquestadas, que están demeditadas, que están diseñadas específicamente para desarticular la protesta de las maneras más inconstitucionales y legales posibles. Quiero agradecer a Gonzalo Gimio, abogado del Foro Penal Venezolano, por estar con nosotros estos minutos. Buena tarde, doctor. Gracias.